El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Dan Núñez con nosotros aquí en El Ritmo de la Mañana de Ritmo 96 Hoy es viernes de cerveza, hoy es viernes de beer fun Aquí en El Ritmo de la Mañana Buenos días hermano, ¿cómo estás? ¿Te queda bien el verde? ¿Es verdad? Sí Vine más combinado con una caja fuerte hoy Sí, 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 te queda bien Lo que pasa es que el color de la cerveza que vamos a probar hoy Básicamente es verde El color principal Vamos a arreglar esto aquí para que los tigres no vean Vamos a trabajar hoy cuatro cervezas De la línea de cerveza de Belga Star Arroba Belga Star De O Me he encontrado muchos vehículos verandeados Están tirados a la calle esas gente Exactamente Yo no lo hubiera visto Son camionetas de distribución que tienen Belga Star es una cervecería Que nace en Brewery Martín O Martens Eso es en Buchholz, Bélgica Y tiene doscientas cuarenta y pico de marcas de cerveza Dentro de su portafolio Entonces Hoy vamos a probar las Belga Star Que están aquí Y vamos a comenzar primero con esta de la lata azul Que es una cerveza sin alcohol Esa te la puedes beber tú No te preocupes No te preocupes Una sola de esta He hecho un chinamata para una Estás ahí Estás ahí Para aprobarlo Para decirlo a usted Al señor Alberto Valga Que nuestros espónsores No vayan a Aquí ya Leche Exactamente La última vez que yo lo dije Hubo una muchacha que me dio un bochazo Recuérdense señores Que yo tuve una coach Postparto No es por nada Yo no vengo aquí Lo que pasa es que hay gente Que está opinando Y no escucha correctamente Que es lo que nosotros estamos diciendo Salvo indicación contraria De su médico Usted puede tomar Cerveza sin alcohol Una lata de esta De trescientos treinta y tres ml Diariamente Para aumentar Tanto la calidad Como la cantidad De La leche materna Que usted le está dando a su bebito Nosotros no dijimos Que era cerveza con alcohol Para la joven que comentó Porque yo vivo en Brecheo Yo también O yo Exactamente Lo que pasa es que tú sabes Que vivimos en República Dominicana Hay dos fenómenos que se están dando Primero que se llama Lo que El fenómeno de voltear el argumento Sí Tú dices algo Y la gente lo voltea No, no, no La gente lo voltea A algo que ellos pueden objetar Y con lo que te pueden atacar Algo dices Y te pueden atacar con eso Y Esa es una Y la otra cosa es Que tenemos un país Con serias deficiencias En educación Tú lo sabes De primera mano Porque tu mamá Fue Trabajó en el área de educación Durante muchos años Treinta y cinco años Y tú sabes Y yo tengo cuatro años y medio Siendo profesor universitario Que hay serias deficiencias De educación Sobre todo en lectura comprensiva Y quien no sabe leer Completamente es incapaz De poder entender Lo que escucha Porque no tiene El código en la cabeza Lo suficientemente conectado Los programadores saben Que para un programa Funcionar bien El código tiene que estar Bien escrito Bueno pues Cuando tú dices algo La gente lo malentiende O lo entiende Como le da la gana Y sales huyendo por ahí Allí está el loco Diciendo que las mujeres preñadas Pueden beber romos Ahí en el live Mira Belga Star 0,0 alcohol Lo dice ahí Te puedo decir A qué me huele A qué le huele Tiene un olor Muy particular para mí A pizza de pepperoni A qué A pizza de pepperoni A mí me sabe A un dulce de navidad Que yo Compro siempre Ese es el sabor Que me da al final A qué se deben Esos sabores A mí me sabe Como a Marta Cuando tú la dejas abierta Mucho tiempo Sí De por ahí Sí, ahí anda la Marta Martoso Sí, Martoso No, no todas las cervezas Sin alcohol Tienen alcohol Miren El procedimiento Para no usar Un lenguaje muy técnico Todas las cervezas Nacen con alcohol Pero Se hace un proceso De filtrado Para extraer ese alcohol Como los transsexuales Todos nacen con pene Exactamente Todos nacen Ya Entonces se le hace Un procedimiento Para extraer ese alcohol Por eso Yo dije una vez Tanto aquí Como en el aire libre Que al inicio De la pandemia Cuando estaba El proceso De la pandemia Más crudo En los Estados Unidos Muchísimas cervecerías Estaban ofertando Gel antibacterial Para las manos Que se producía Con qué alcohol Con el que Le estaban extrayendo A las cervezas Que se producen Sin alcohol Porque así Como muchísimas Cervecerías americanas Siempre tienen Una IPA Una doble IPA Una triple IPA Pues también Tienen una cerveza Sin alcohol Para poder tener La mayor integración De públicos diferentes Así que Esta cerveza Vega Estar Rubén Mi hermano No tiene alcohol Y tú buscas La fórmula Aquí dice 0,0 alcohol Yo he visto Cervejas sin alcohol Que dicen 0.5 grados 0.25 grados Pero eso es Ínfimo Mi rey ¿Cómo se llama La vaina Cuando tú Mi calificación Mi calificación De esta cerveza Yo he probado Muchas cervezas Sin alcohol De varios tipos De cerveza Esta cerveza Tiene una particularidad Que yo siempre La busco Una cerveza Sin alcohol Y es que No me sepa Que me dé La sensación De que estoy Bebiendo cerveza Que yo sienta La sensación Al beberme la cerveza Y no que me estoy Bebiendo algo Que tiene sabor a malta Que tiene CO2 Y que al final Sabe a una malta Pero sin azúcar Esta no tiene Esa particularidad Esta sabe a cerveza Y tú sientes Como que te va a dar Un golpe Pero no te emborracha Es correcto Y que no empalaga Porque hay un problema También con alguna Cerveza sin alcohol Que tú no pasas De dos latas No pasas de tres Sí porque empalaga Vamos a pasar Ahora con esta Salud para Víctor Manuel Adrián Desde Linden New Jersey Si aquí nos saludaron Nos saludaron aquí Desde Jersey City Vamos internacional Mi hermano Vámonos con la otra ¿Cuál es esta que tenemos ahora? Vamos aquí ahora Exactamente Tengo usted a Adriana Eso Yo le voy a pasar otra Porque como usted De payaso Un vice gente Tenemos que hacer un programa Tenemos que hacer Un programa en Sibaeño Ay sí Yo soporto Pero va a ser el viernes próximo Porque traigo cerveza De Isibao Ay excelente De Isibao Sí la vamos a A mí me sale súper bien Cerveza de Isibao Tú sabes que a mí me sale súper bien Yo tengo una historia Con el De uno de los lugares Donde más quieren A Salberto Me adoran La contestadora De la casa de mi papá En la época Que haya gente bruta Que no aguante un chito Eso es otra cosa Hablando de cerveza Esto se llama Hablando de cerveza Tú sabes que la contestadora De la casa de mi papá En la época Que sí se llamaba la casa Que llamaba Todos los tutum potes Llamaban a mi casa Sí saludos buenas No La contestadora de mi casa Decía Usted ha llamado a la paisela Gómez Favor Eso está chulísimo Ahora vamos a probar Vamos a probar Esta belga star Que es la Lager Light Es una cerveza Con bajo nivel alcohólico Este Ando buscando el lato aquí Porque son 3.2 Grados de alcohol Sí Viene en esta lata Un poquito más fina 250 ml Esta buena para ver Fórmula 1 Sí En esa carrera por la mañana No metes una cerveza pesada Pero claro Claro Muy atinado tu comentario Esta es una cerveza Un poquito más práctica Porque con esta lata pequeña Yo me imagino Con una neverita normal En vez de cabe 12 13 o 15 Cabe en 24 Entonces tú te Vas para la playa Te desconectas Y nada Esa es la idea Belga star light De 3.2 grados de alcohol Una lager Esto equivale Al estilo American light lager Pero es una cerveza Que viene desde Bélgica Dígame Adriana No la he probado aún Pero me huele Al spray de pelo De Sebastián El fijado Sebastián Sebastián Sí A eso me huele ¿A qué ese puede deber eso? Tenemos que estudiar La nariz La nariz De Adriana Tenemos que hacer Un programa Solo de eso ¿Eh? Pero ¿Cuáles son Las particularidades De esta cerveza? Bueno Esta cerveza Amarillo Oro brillante Muy transparente Corona de espuma Blanca O guiste Con mediana retención Cierta persistencia El aroma Más básico Es un aroma Malta Con cierto toque De aroma alcohólico Pero no No tan elevado Porque son solamente 3.2 grados de alcohol Como tú dices Alberto Esta sería la cerveza Para comenzar el día Para comenzar el día Sí Sí Fórmula 1 A las 10 A las 11 de la mañana Esta con esta que hay que arrancar Y nosotras las mujeres Para limpiar la casa También También Exactamente Como dice un panamillo Vamos a vernos dos de estas Para limpiar los cabezales Dice por aquí Dice por aquí Que Adriana Tú te has dado grande Toda una catadora profesional De cerveza Dice Blanca Santana Y Wilmer Ferrera Saludades de los guarícanos Ey La gente allá Durísimo Estamos recibiendo Muchos comentarios Muchas preguntas Tenemos pendiente Un programa Que Que tenemos que hacer Con el vaso Adecuado Según el estilo De cerveza Ya Hablé con un patrocinador Para que nos dé La cerveza Yo voy a traer vasos míos De los que yo uso en la casa Y vamos a servir Una cerveza En el vaso adecuado Para cada uno De los talentos Del ritmo de la mañana Y así poder Tener una experiencia Completa De ese estilo de cerveza Para cada uno Ah que fino No has dicho Lo más importante De la cerveza Que estamos probando En el día de hoy Aquí Belga Star Donde se consiguen O sea están disponibles En todas partes No eso Estas cervezas Están como los Sonata Mamey Y los Sonata Grisa Y los Sonata Blanco Tenemos que abundar Profesor En tu aparte O sea que eso está En todos los sitios Ellos han hecho Una gran campaña De distribución De esta cerveza Quiero que se Vaya En Rondipo hay En Rondipo hay En Rondipo hay A Drinks to Go Sí Saludo a la familia Dame Familia trabajadora Y honesta Doña Belki Pasé otro día Por casa de Belki Me tentó pararme Pero andaba rápido Entonces mira Hay cosas que queremos Resaltar De Belga Star Ah pero bien Esta es la tercera cerveza Qué chula Esa botella Espérate Déjame acercar a la cámara Pero mira Ellos tienen Cuatro estilos de cerveza Pero tienen Siete presentaciones Esta Belga Star Que es la de la lata verde Grande de 500 ml Ellos tienen una lata También pequeña Como la Belga Star Sin alcohol azul Pero verde Igual que esta Tienen una botella De 333 ml Con una tapa Tipo Corona Una tapa normal Pero miren Esta chulería Y es bueno Que producción Yo te enseño Porque no se Lo vemos roso Ven se lo vemos roso Ven Es bueno que producción Nos chequee Al momento de tapar Esta botella Ya se ve ahí Producción nos tiene Que ayudar aquí A destapar esta botella Porque esta es una tapa Diferente Y como es Como es Bueno Tiene una orejita aquí No se si la esta moviendo La esta moviendo ya Entonces se levanta La orejita ahí Y eso se ala para arriba Ya la botella esta estapada Suena como cuando lo saco Suena como la primera vez Que este Devil Gang Si Ahí lo tiene Entonces Agarre usted Esa botellita preciosísima Que usted vio por allá Yo voy a dejar esta En la cámara Porque esto ¿Verdad? Para que la gente la conozca Y Alberto No Vamos a dejar esta lata aquí Y vamos a servirnos de la botellita Porque son No somos tantos Es la misma Es la misma Son cuatro estilos En siete presentaciones diferentes Esta Belga Star Verde Viene en esta lata grande Viene en la lata de 333 Viene en esta botella Con la tapa Que se destapa así Con compresión Pero también viene Con la tapa tipo corona Donde hay que usar un destapador Así que Están aquí Las siete presentaciones Vamos a servirle un poco De esta Belga Star De 4.9 grados de alcohol A echarle aquí a Alberto Dice por aquí El señor IQB Pregunta Y dejó dos dólares Para esta pregunta Así que respóndele Dale ¿De dónde se venden IPA En La República Dominicana Voodoo Ranger Imperial No Esa es una cerveza De importación Que no se consigue En los lugares Típicos De aquí Si tú vienes para acá Trae Porque la Voodoo Ranger De New Belgium Es una Cerveza Es una serie de cervezas Son varias De la Voodoo Ranger Yo he probado dos o tres Que han llegado al país De importación Pero normalmente Llegan muy pocas Cantidades Así que Si tú vienes para acá Mejor tráela Y me avisa Que yo te caigo atrás Y probamos pal Déjale ahí Tú sabes que Desde las altas instancias De esta empresa Me dicen que le deje Par de Le deje par de Bostellas Para probar No hay de nada No Estamos cortos realmente Lo que vamos a hacer Es que tenemos dos Para regalar Y vamos a regalar uno Al público al final Y el otro Ya se lo Se lo liquidaron Se lo distribuimos Exactamente Ya está repartido Belga Star 4.9 grados de alcohol Esto es una lager Una lager plana Por decirlo así Porque no tiene Ningún otro ingrediente Fuera de la receta La gente ya sabe Que puede conseguir Esta cerveza Prácticamente En cualquier establecimiento Vamos a ver ¿A qué le huele a usted? Adriana ¿Tú sabes qué? Atiende ahora Ahí va Me huele como A ceniza de sage Cosaje Como es Lo que se le echa En año nuevo a la casa Pero El incienso Mirra No Es mirra que se dice No, no, no Sage S-A-G-E Busca significado Ahí en el internet Y después tú nos dices Cómo es que se llama Dice Cristian Paga Huele muy bien Desde Long Island Haitivo Con Ibeito Exactamente Tenemos que hacer Ese programa En Sibaeño Como si tuviéramos Como si tuviéramos En el monumento La Creta Vale Ahí tiene que ser Siba 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 Sibañol Porque hay una mezcla De creol y Sibaeño Es verdad Qué vaina Mira pero No podemos hacerlo En Mao El monumento El monumento va más Hidiano Que últimamente Que Dominica Lo han estado sacando Lo han estado sacando Los panos Lo han estado sacando En el parque de la catedral Mira muchachos ¿Eh? Que vayan a hacer problemas Sándalo se llama Provocar problemas Sándalo Sí Me gusta esa canción A mí Eduardo Sándalo Es un sándalo Sándalo Tengo que pegarla Porque no hay forma Seguimos entonces Entonces Pregunta por aquí Francis Calderón Bueno nos saluda Desde Desde La Candela del Bron Que cuando van a llevar Una Comfortify A Key Time Pregunta él ¿Y por qué la cerveza Haitiana Prestige No la venden en el país? Te digo La respuesta No, no, no No le digas ya La respuesta sencilla Porque Le tienen un bloqueo Yes A la importación De la cerveza aquí Saludos de Panamá Intereses comerciales En el país No permiten Que esa cerveza Le importe Pero en Restaurante Haitiano Sí aparece Sí Y la Cold 45 Eso es Es buenísima La cerveza Buenísima Hay una versión de ella Que no es tan buena Pero yo siempre La que hacen en Bahamas Yo siempre he dicho Que no hay cervezas malas Que es la que tú bebes En Estados Unidos La Prestige Que te bebes En Estados Unidos Se produce en la planta Que ellos tienen en Bahamas Que produce cuatro veces Lo que producen las que tienen En Puerto Príncipe Exactamente Exactamente Estamos bien de datos Se ve cero Pero no la trae La Cold 45 Aquí Yo la probé una vez Y la lata Incluso se veía Un poquito Golpeada Vamos a terminar El contenido De los vasos Que tenemos Wow Porque vamos a probar Ahora una cerveza Para gente Que se desayunó El que no se ha desayunado Entonces Fácilmente Se va a poner a hablar Allí con un palo de luz Y aquello ¿Por qué? Para que desayuno Explícame Ve dándome una Mira la lata Un poquito Y voy a ver Cuál es el número Más grande Que tú encuentras Hay un 10% Vamos a salir Arratando Exacto Entonces Yo te iba a escribir Que vayan desayunados Pero después yo dije No hombre Sus tigres están fuertes Todito Vamos a sacar Entonces esta lata roja A mí De esa Dame un chin Un chin Es salvia No es Es verdad Es salvia Miren ahí La lata roja Que nosotros Tenemos en el live Y que estamos viendo Allá En la cámara De El Ritmo De la Mañana Por Ritmo 96 Y en You Do That Esta es La última Versión De la cerveza Belga Star Que llegó al país Hace un par de semanas Y es una Strong Lager De 10 grados De alcohol Entonces la vamos a tapar No me digas Que es negra Es negra Es negra No, no Es una curita Es una curita Es tu racismo Sí, por favor Bájate Bájate Plaza Sésamo Y de allá A los chicos Es que esa cerveza Si fuera negra Cuando la etapa La etapa Va a decir Nigga What No nigga My 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 Piden ronda de chiste Antes de cerrar Trajiste chiste Medio vaso Aquí Para Alberto Que tiene como miedo Hoy 10% Huele como a lavanda Porque como lavanda El limón Me huele como a clavito dulce Tiene como al final Como un toquecito Vamos a ver Si por ahí anda Un aroma Completo Alcor Es lo primero Que podemos Verificar En cuanto a aroma Un color Un poco más oscuro La espuma Digamos que es como Color marfil No es blanca Completamente Están bien frías Las cervezas Por lo tanto Generan menos espuma Estoy muriendo El frío aquí Es verdad Entonces Vamos a ver Ay no me asume Me salió el alcohol Por la nariz Al que está anotando Póngale un diablo Alberto Diablo Alberto Diablo Capicúa 25 Y dos quemados 30 Vamos a ver Adriana Esta cerveza Es para ti Que le guste la cerveza Métele mano guayaba La cerveza fuerte Ay dios Yo probé uno Es que Eduardo Está como pensando Tengo frío Vamos Vamos Belgestar De 10 grados A mi me gusta la cerveza Extra strong lager Dígame Espérate ¿Está entregado De una vez? ¿Eh? Con dos latas Ya es Con dos Buenas noches Buenas noches Mira la lata Esta no es para uno De la mañana ¿No? No No 70 grados de alcohol De una cerveza No La Snake Venom Tiene 63 63.8 No pues Es una cerveza Que solo se puede tomar 120 ml Una persona Si compramos una pequeña Nos la bebemos entre nosotros 6 Y debería quedar cerveza Porque no se puede beber así Pero de 70 grados yo no he visto La de más nivel de alcohol 63.8 Y si me equivoco Entonces sería 63.5 Se llama Snake Venom Veneno de serpiente Déjame decirte una cosa Lo primero que huele muy bien Porque tiene como A mi me gusta mucho El olor del clavo dulce A mi me huele como Tiene como un olorcito A clavo dulce Como la lata a la cámara Porque la gente vea La verga Entonces El Y de hecho El sabor Es bueno Con todo O sea Yo soy capaz De comprar Tres latas De eso Para terminar Con las cuatro Como para arriba Por lo buena que es O sea Porque hay cervezas Que son fuertes Pero son amargas Y tú dices Conchale Este es sacrificio Por un humo Pero uno lo hace Pero esta uno Lo hace con gusto Salúdame a mi amigo Que me llevó A un bar de cervezas En Jersey City Y ahí me brindaron Una cerveza De esas que hacen Que le gustan Nada más los ingleses Pues nada más Le gusta a esa gente Una Guinness O algo así Una cerveza oscura Ellos hacen muchas cervezas Que es locura Una cerveza Que yo me agarré La cartera Cuando me la sirvieron En la mesa Aquí estamos poniendo En el live Que estamos haciendo A las cuatro Yo dije Cuidado de hacer El montiroteo Aquí Bueno Nos saludan Desde Boston Randy también Yo dejé esa vaina así Yo no pide Una cerveza De gente Pero tú tienes que pedirle Cuando tú vayas al aire Tú tienes que pedirle A Colombia Que te haga La que es con Guinness Si no Tú esa vaina Yo la he probado A ella Y ese tiquete Está de Méndez Que ella le dan Un 8 a 1 Gratis No sale de ahí Virulecos Dice Dice que esta cerveza Está para beberla Sin data Y sin minuto En el celular Así mismo Que se pone A llamar gente Y a pasar el glase Yo no te amo Oye A las tres de la mañana Amigo Pero hasta tú Estás hablando De tropajoso No, no Yo soy un tigre Que tengo el hígado Bien forrado Mira, Daniel Siente una cosa Que Alberto El otro día Me dio un dato tuyo Que yo no sabía Que tú eres más viejo Que Alberto Que tú eres un don No, no No, eso es mentira La vejez O la edad Es una actitud ¿Cómo tú te sientes? ¿De 30 o de 40? No, yo tengo 28 Voy a cumplir 28 Yo he pasado de 30 Cállese Ya cerrando Saludos para Carlos Batista Que dice Que le des un sorbo A la cerveza Adriana Yo Ahí voy Guáspete Y también Reinaldo Esteves Desde el Bronx Nos saludan Le gustan esos chistes Así que puede llegar A ser explosivo Dice él Los chistes de aquí Que salimos como Tina De ahí Hablando con los extraterrestres Sí Tremendo, tremendo No, loco Te amo Dice este otro Angie nos saluda Desde Nueva York La cerveza Tres filósofos No llegan aquí ¿La conoces? Las tres filósofos Sí, eso es de Omegang En New York Han llegado algunas Yo he probado dos Y La trajo específicamente Cultura cervecera Dice este Que volvieron a ser niños Cuando probaron Cuando uno probó Presidente por primera vez Pusimos la misma cara Dice Y este Dice Que Déjame ver Este otro Bla, bla, bla Porque había una pregunta Que te habían hecho Sí Lo que dice Le cret Le cret Así que ahí está Entonces para resumir Probamos hoy Cuatro Las cuatro cervezas Los cuatro estilos Que estamos viendo Belga Star En República Dominicana Primero esta De la lata azul Que es la cerveza Sin alcohol Luego probamos La Belga Star Light Después probamos Esta Belga Star Que es una Europea y Lager Y al final Le dimos un bombazo A esta Belga Star Extra Strong Beer Que es una de Diez grados De alcohol Una cerveza Para Entregar Rápidamente Y gracias a todos Por la sinsoía Y el de hoy Dice Sebastián Que Tienes cara Y cuadre de borracha Ya Sí, sí Sebastián Está como colorada Ella Se está poniendo rosada Y dice aquí Que debe de entender Que Adriana Con esa nariz perfilada Le funciona como un sensor De alta sensibilidad De captación Ultra Extra Sensorial Esta nariz Mi amor Eso lo leyó Un libro de física Es mi gran orgullo Tú sabes que Mientras Adriana No hables de nariz Mientras Adriana Trabajaba en el iguero No tenían perro La droga Revisa ese Hay droga aquí adentro Adriana Date una vuelta Por ahí Revisa esa Donde la gente Te puede preguntar De esa cerveza Papá Estamos en Arroba Beer Fan De R Beer de cerveza Fan De fanático O de abanico Como lo mismo De R Estamos ahí Publicando cervezas Todos los días Entonces vamos a cerrar Con un par de chistes No dale tú Porque yo ando buscando En el cerebro Ah no Pues está bien Que a mí me mandaron Uno Espera déjame yo ir A mi tiktok Yo si no puedo Hacer los chistes A mí me mandaron Los chistes Mi amigo Chucho Fondel La chuchada La chuchada Hace uno Entonces ¿Usted sabe Que se parece Una mujer A un huracán Que a veces no En que primero Te chupan todo Y después Se llevan a casa Este es un tipo Que le faltan Las dos piernas Y un brazo Y anda en el cable En la calle Así rodando Y una se para Como en una esquina Al lado de dos monjas Estaba lloviendo Y pasa un carro Muchacho Y ha pisado un charco Y lo ha empapado de agua Y ese tipo Se ha encojonado Y empieza a vocear Ojalá y te muera Que eroso Rapatupi Ojalá Cocho Que el diablo Lo salga Con pila de diablito Y te pongan El cuatro Y te rompan Ese hoy Y te lo pongan Como una boca Boteso así Y dice El hermano No diga eso Que Dios Lo va a castigar Y dice el tipo Que me va a quitar El cable también Muy bueno Muy bueno Está como Está como Está como El negro Que dice Que va a la universidad Dice Bueno yo vine aquí A estudiar derecho Y le dice La muchacha Que rama Usted va a elegir Y dice Ninguna rama Y je puta Yo lo que vine aquí Yo voy a con un pupitre Como todo el mundo Muy bueno El niño El niño le dice a la mamá Mami quiero galletas Si mi hijo Están encima de la nevera Mamá Pero yo Yo no tengo brazos Ah pues si no hay brazos No hay galletas Esto lo escribe Juan Gabriel Mateo Ay güey Si un sordo Mudo le falta Un dedo Es gago Un día vamos a cerrar 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 Sí, 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 sí Vámonos No, vámonos 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 Ya los amo Ya los amo Ya los amo Ya los amo Ya, 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 ya Y que tú se levantas De Dios No puedes decir Te amo Te amo El diablo Tremendo, tremendo Vámonos 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 Cuídense Bye bye Nos vemos el lunes El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app App Ritmo 96 Una estación Del Grupo Medrano H-I-M-S Domingo priests Les Judo El Padrens Los unidos Los privates Los unidos Polys Pregúsi